Nosotros seguimos trabajando como siempre, en casa del niño nunca cortamos las actividades, que ya sea en verano o en invierno seguimos trabajando con los chicos. Por supuesto que en el verano el enfoque es completamente distinto. Trabajamos, tenemos la colonia de vacaciones a cargo de los profesores de deporte, del área de deportes, que los chicos disfrutan y aprenden la natación. Y por otro lado, los chicos llegan un poquito más tarde, para que puedan descansar un poco más. Y después del desayuno hay siempre una actividad distinta, que puede ser al aire libre generalmente, pero son salidas, juegos, paseos, seguimos haciendo talleres de cocina, actividades plásticas, siempre algo hay, pero desde un enfoque más no formal, más recreativo. Pero si no, si seguimos con los mismos chicos, si hay un poquito menos de chicos que asisten. ¿Cuál es la matrícula aproximadamente? Y la matrícula en el año son 138 creo que tenemos ahora, de los cuales asisten realmente todos los días, tenemos entre 110 y 120. Y en el verano vamos de 80 a 100 chicos. Novedad del verano, estamos viendo si podemos hacer un viajecito, como todos los veranos, seguramente vamos a hacer algún campamento también. Y sí, quizás la novedad es que este año la señorita Eva, que es docente de la Escuela de Música, va a presentarse con un grupo de chicos de Casa del Niño en los corzos. Están haciendo un trabajo de percusión muy lindo y la idea era presentarnos todos, todo Casa del Niño, el personal también, pero bueno, se nos ha complicado un poquito las cosas. Seguro, seguro que los chicos, hay un grupo más reducido de chicos que se va a presentar, sí. Así que nace la batucada de Casa del Niño. Sí, 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 sí. La verdad es que la señorita Eva tiene unas pilas enormes con los chicos, una relación muy linda. Los chicos se engancharon, están con instrumentos y es muy lindo porque vienen y ensayan, se han puesto realmente en forma seria, digamos.